¿Sabías que Canadá está reclutando enfermeras y enfermeros? Y para ello, debes tener un permiso de trabajo o una residencia permanente. Soy Jesús Hernández, consultor reconocido por Inmigración Canadá, y junto con mi equipo te asesoraremos para lograr tu sueño de ejercer la enfermería en este país. Por eso, hemos preparado un webinar especializado para todas aquellas personas que tengan una formación en enfermería y para los que trabajen en el área de la salud y que deseen ejercer su profesión en Canadá. En este evento, te explicaremos los principales aspectos para conseguir un permiso de trabajo o la residencia permanente. Si quieres participar en este webinar, solo tienes que hacer clic aquí. Suscríbete y recibirás toda la información necesaria. No olvides registrarte. Hasta la próxima. Gracias.